Muy buenas a todos, soy Silcretio y estamos en Star Fox Zero Hoy os traigo un pequeño concurso, ¿vale? De Star Fox Zero, así que vais a necesitar, obviamente, el juego para poder participar Estamos en el modo historia y os voy a enseñar la pantalla que voy a necesitar que juguéis, ¿vale? La pantalla en concreto se llama Zunes A ver si me deja de hablar este muchacho Esta de aquí Y tenemos que entrar en esta pantalla O sea, tenéis que entrar en esta pantalla Y conseguir una puntuación muy alta, ¿vale? Entonces, los requisitos para poder, digamos, participar en el concurso son los siguientes Tenéis que hacer una puntuación muy alta Y tuitear con el hashtag en Twitter, Star Fox Zero Mencionándome a mi Twitter, que es arroba Silcret FTV Y, además, tenéis que ponerme una captura de pantalla de vuestra puntuación, ¿vale? Como la que sale al final del nivel Esta pantalla es una pantalla que es de destruir objetos y demás No os voy a dar muchas pistas Porque tampoco os voy a enseñar toda la pantalla como la ha jugado también, por supuesto Porque no quiero daros más pistas Porque así estaremos todos, digamos, en igualdad de condiciones Entonces, en esta pantalla, bueno, veis que tenemos que infiltrarnos en esta base Y vamos a ir ganando puntos, también derrotando enemigos y destruyendo objetos Entonces, al final de la pantalla El jugador, bueno, los tres jugadores que obtengan mejor puntuación Van a ser los que obtengan el premio Que es, en este caso, un amiibo de Falco, ¿vale? En principio nada más Yo creo que es bastante sencillo, bastante claro Y vamos a ir a la parte final del vídeo Donde os voy a enseñar la parte Que es la que vosotros vais a tener que enseñarme a mí ¿Vale? La parte del vídeo es esta En la que me tenéis que enseñar Pues esto de aquí La puntuación En este caso he sido 68 puntos Pues tenéis que hacerme una foto o algo De esta parte de aquí, ¿vale? De esta pantalla Para que yo sepa, pues bueno, vuestra puntuación Y nada, como ya os he dicho Me tenéis que mencionar Para que, pues sepa Que es esta pantalla La pantalla Zoomest Y nada más Muy sencillito todo Que dentro de una semana Anunciaré los ganadores en mi Twitter Así que Téis que estar muy atentos Y nada más Que espero que os haya gustado mucho este concurso Que si os gusta Pues seguiremos haciendo más cositas así molonas Y que nos vemos en el próximo vídeo Adiós